Lo acabo de terminar de ver al partido de Talleres. ¿Por dónde empezar? Porque es bastante complicado intentar ordenar, ni siquiera cronológicamente, porque no sé si tiene una cronología el partido. Pero todo lo que ocurrió. Yo creo que, primero que nada, hay que empezar por algo medio boludo para hablar. Pero que es la lista de convocados de Talleres, que si uno la miraba más o menos rápido, así a primera vista, parecía la lista de la reserva. Muchísimo piberío. Y ahora uno va a decir, oh, pero después dicen que hagan a jugar a los pibes, que es el momento de los pibes, que... Sí, pero no de esta forma. Ayer jugó también la reserva de Talleres. Contra Argentinos Juniors, acá en Córdoba. Y Barrera, Sequeira y Angulo se quedaron acá. No viajaron. Tres tipos que vienen entrenando con el plantel profesional hace mucho tiempo. Y uno de ellos, que costó un palo 200 en este último mercado de pases. Cosa rara que no nos haya llevado. Pero ponele que uno lo entiende porque te dice, bueno, estos son tres proyectos que sabés más o menos que los vas a utilizar. Entonces, no los llevo porque prefiero que ganen ritmo jugando 90 minutos en reserva. A que coman banco en Tucumán o jueguen apenas 10 minutos. Porque sé que no los voy a poner. Ahora dio la casualidad que justo los tres pibes que llevaste nuevos. Los dos, Pozo, Obando y Juncos, jugaron los tres. Entonces uno como que se pone a pensar en eso. Obviamente siempre haciendo énfasis en que Angulo era el refuerzo. O no sé si era el refuerzo, si bien la apuesta y toda la pelotude esta de que a cada dos años va a funcionar. Porque todos tienen esa expectativa. Porque piensan que Angulo es Baloye. Y ojalá lo sea. Pero hoy no lo es. Entonces, como que por un lado está bien que te haya quedado. Pero por otro lado es más de lo mismo. Y de esto que venimos hablando de Palo 200. Y se va a jugar en la reserva cuando me estoy jugando el ingreso a el cuarto puesto. Porque hoy es el cuarto puesto nada de la zona de la Copa. Para encima en la previa. Y con la expectativa de clasificar. Si entra a Talleres jugaría contra Belgrano. Y tenés un clásico cordobés en cuarto de final de la Copa. Después el resto es más o menos todo lo mismo. Con muchos pibes que volvieron a entrar en la convocatoria. Por diferentes ausencias, lesiones y demás. Ahora. Hay algunas cosas que uno se va dando cuenta en el partido. Porque a mi entender. Talleres no jugó un mal partido con Tucumán. O no jugó un partido pobre. Porque tampoco se dice que jugó bien. Porque el tener 6, 7 ocasiones de gol. Pero que a vos también te creen. Unas 8, 10. Y te hagan figura tu arquero. No significa que jugaste bien. Significa que el partido fue entretenido, atractivo. Pero hacerlo atractivo el partido no significa que vos estuviste sólido. Porque no fue Talleres el que hizo el partido atractivo. Fueron Talleres y Atlético Tucumán. Porque ponele. Ese 4-3 de Belgrano-Boca. No significa que Belgrano ya jugó un enorme partido. Porque sí, hiciste 4. Pero te hicieron 3. ¿Está? Entonces, algún déficit hay. Bueno. Talleres lo mismo. Porque Talleres por momentos merecía empatar el partido. Y hasta por momentos uno entendía que podía ganarlo. Pero, del otro lado, hay un arquero que fue figura. Como Guido Herrera estoy hablando. Hay una defensa que falló en casi todas las jugadas. En donde Atlético Tucumán, con lo poquito que tenía, lo atacaba. Y es un equipo que se hizo un gol. Porque Talleres se hizo el gol ayer. Entiendo que muchos hinchas hoy estarán en otra sintonía. Y podrán pensar otras cuestiones. Yo lo acabo de ver al partido. Había visto el resumen ayer. Había escuchado comentarios. Porque me tocó trabajar. Ayer estuve en Alverde. No lo pude ver al partido. Fue en simultáneo. Esta pelotudez también de la Liga Profesional. De poner a los dos cordobeses. Belgrano y Talleres. Dentro de los que más presencia tienen en la televisación. Ponerlos en el mismo horario. Insólito. Pero bueno. No lo pude ver y por eso lo vi recién. Digo. Talleres. Digamos. Uno entra en el análisis de lo que fue el funcionamiento del equipo. Y entiende que de mitad de cancha para adelante. Despertó algo distinto. Porque sacando a Bustos. Que ya vamos a hablar de Bustos. Sacando a Bustos. El equipo funcionó bastante bien. Porque Garro se hizo cargo. No jugó el partido que nos tiene acostumbrados a jugar. Y tampoco es el jugador que vimos en la Liga Profesional. Pero si hay algo que yo les rescato a Garro. Es que por lo menos ayer mostró actitud para ir para adelante. En un juego bastante silencioso de Garro. Porque no tocó mucho la pelota. Pero se lo notaba activo. Hablando con los compañeros. Indicando. Alentando. Yo vi un Garro más participativo en ese sentido. Está bien que por supuesto. Uno prefiere que Garro sea participativo. Desde el marco futbolístico. Porque es el número 10. Es el que se encarga de jugar y hacer jugar a los compañeros. Y si Garro está bien. Seguramente el equipo lo esté. O si no está bien el equipo. Por lo menos está bien Garro. Que es un jugador que saca diferencias. Como fue con River. Ponele que jugó solo. Pero ayer yo le noté eso. Después Bartichotto. Que a mí me despierta cosas Bartichotto. Es un tipo picante. Que corre. Tiene velocidad. Gambeta. Va para adelante. Tiene el arco entre 6 y 6. Que ya se le va a abrir. A ese tipo si le tenés paciencia. A Depietri. Que pobre tipo. Está para mí haciendo. Y manejando el mejor nivel de taller. En la Copa de la Liga. No sé si se me ocurre un jugador. Sacándolo a Guido Herrera. Que sin lugar a dudas. Es la figura de taller en este torneo. No sé si se me ocurre un jugador más regular. Que Depietri en la Copa de la Liga. Y mirá que. Te estoy sacando a Villagra. Te estoy sacando a Garro. Bueno. Ramón Sosa de la lesión. Y algunos idas y vueltas en el nivel. No le permiten. Pero Depietri. Mirá que ha jugado bastante bien. Está bien. No hizo un gol. La gente le pide goles. Pero no le pidan goles a Depietri. Goles pídanle. A Barticciotto. A Busto. A Molina. Al número 9. O pídanle goles a los que supieron ser los goleadores del torneo pasado. Y a los que hoy se están ausentando en ese sentido. Pero no le pidan goles a Depietri. Pídanle lo que hizo ayer. Encarar. Ir para adelante. Con criterio. Con autoridad. Ahora pobre tipo. Como quieren que se termine de consolidar. Y que agarre ritmo futbolístico. Si. Juega por izquierda. Al otro día juega por derecha. Al otro día juega detrás del 9. Al día siguiente juega de 9. Al día siguiente no entra. Porque contra Arsenal. Cuando ibas 1 a 0. Elegiste poner todo lo que tenías en el banco. Y no es Depietri. No sé. Por eso. Después uno termina resumiendo todo en el técnico. Porque está el análisis. Y ya lo hemos hecho un millón de veces. De que Fassi no hizo bien las cosas. Que el mercado de pases fue malo. Y que Gandolfi. Esto es lo que tiene. Está. Esto es lo que tiene. Administralo bien. Y consolidá un equipo. Que juegue todos los fines de semana. De la misma manera. Con una idea de juego. Con un estilo de juego. Con variantes bien marcadas. Y con el mismo 11. Para que se vaya consolidando. Ahora. Si vos. A tú. No sé. No es el mejor jugador de Pietri que tiene el plantel. Pero al jugador de mejor presente. Lo haces jugar en 500 posiciones distintas. El equipo no va a funcionar. Y así pasa con mucho. Porque Barticciotto. Mostró su mejor nivel en qué partido. Por Copa Argentina con Boca. ¿De qué jugó? De 9. ¿De qué lo haces jugar? ¿Contra Tucumán? Por afuera. Después le pones otro compañero al lado. Entonces. Como que no se entiende. Lo que quiere plantear el técnico. Que. Antes de hablar de Nahuel Bustos. Que es otro párrafo aparte de que quiero hacer. Quiero hablar de Gandolfi. Particularmente por el partido de ayer. El plantel le perdió el respeto totalmente al técnico. La relación está quebrada. Con el técnico. Después hay un montón de cosas que se andan diciendo. Que yo no me voy a encargar de decirlas. Porque tampoco las tengo chequeadas. Pero esto es algo que yo respiro y siento. Como persona que mira el fútbol. Y como persona que cubre talleres hace un tiempo. Está totalmente roto. Ya no le hacen caso al técnico. Gandolfi. Se pasa los partidos. Hablando con el árbitro. Si escuchan el micrófono de ambiente. En el partido con Tucumán. Todo el tiempo gritándole. A Nazareno Arasa. Al árbitro. No a Matías Gómez. Que tiene 17 años. Y necesitaba el acompañamiento de un técnico para ubicarse. No a Villagra y Agarro. Que son dos referentes futbolísticos. Que no tocaron la pelota. No anagüe el busto. Que se arrastraba por la cancha. Entonces Gandolfi. ¿Qué querés? Porque después salí a declarar. Que no tenés el equipo. Para que funcione. Que le diste oportunidades a todos. Pero darle la oportunidad a alguien. No es mandarlo a la cancha simplemente. Es mandarlo a la cancha. Acompañarlo. Darle la indicación necesaria. Mantenerlo tranquilo. Sobre todo si es un pibe. Pero. En los partidos que apareciste últimamente. Viste. Contra Boca. Lo pusiste a Angulo. Como para que te salve el culo. En un partido que estaba jugando horrible. Y lo. Le diste. Le diste. Le diste. Le diste. Contra la raya. Durante 25 minutos. A un pibe de 19 años. Que está bien Angulo. Nada. Nada. Pero. Tampoco se merece. Es un chico. ¿No? Después. Contra Arsenal. Lo mismo. No dijiste nada durante el partido. Hablaste con el árbitro. De pe a pa. Y después saliste en conferencia de prensa. Y dijiste. Que le diste oportunidades a todos. ¿Y qué hiciste ayer? Contra Atlético Tucumán. Lo mismo. Te cansaste de hablar con el árbitro. Y a la primera. Que viste la oportunidad para hacerte echar. Porque pareció que te quisiste hacer echar. Gandolfi. Fuiste y te metiste. Entre el tumulto de los jugadores. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Gandolfi? ¿Cómo te vas a meter en la cancha? En un tumulto entre tus jugadores. Porque después andás a ver qué hizo. Para que lo echen directamente. Si lo echaron. Simplemente por meterse a la cancha. O porque hizo algo más. No lo sé. Y lo peor. Es que después. Va. El ayudante de campo. A la conferencia de prensa. Porque un técnico expulsado no puede hablar. ¿Y qué dice el ayudante de campo? Y la verdad que perdimos. Porque no se podía jugar en la cancha. Entonces. Son cómplices también. Porque. O Gandolfi le dice. Che. Anda y decí esto. O. Este. Es de la misma escuela. Que Gandolfi. Y no saben declarar postpartido con autocrítica. Entonces. Yo supongo. Y entiendo que el hincha de talleres. Está inflado de la bronca con el técnico. Porque todos son responsables. De lo que es el presente. Que está atravesando talleres. Fácil. Y Gandolfi. Y los jugadores. Pero. Hay cosas que. Ya van más allá. De un mal presente. Ya van más allá. De esas responsabilidades. Que tienen que tener. Es lógica de gestión de grupo. Es lógica de gestión de grupo. Pero está rota la relación. Entonces hoy. Ya. Cada uno dice. Y hace lo que quiere. ¿No? Yo a los jugadores ayer. Los vi jugando por sí mismos. A cada uno de ellos. Y lo de Nahuel Busto. Que lo quería dejar para el final. Entiendo que la gente. Lo quiere un montón. A Nahuel Busto. Me parece perfecto. Me encanta que lo banquen. A los chicos del club. Pero Nahuel Busto. Ya no es un chico del club. Es un jugador. Que salió de talleres. Pero ya no es un pibe del club. A los pibes del club. Se los banca siempre. Ya no es un pibe del club. Va a ser de talleres toda la vida. Eso es cierto. Pero Nahuel Busto. Ya tiene experiencia. Ya tiene nombre en el vestuario. Tiene nombre en el fútbol argentino. Tiene presencia en cuanto. A la categoría de haber jugado en Europa. Entonces. Basta. De ponerlo entre algodones. A Nahuel Busto. Porque. Besa el escudo cuando hace un gol. Tiene que también criticar a la gente. No irle tajante al jugador. Eso no es así. Tiene que hacer la crítica de Nahuel Busto. Porque no se habla. Y después el técnico dice. O Fácil. Porque Fácil también lo declaró. No. Hay que darle un mimo a Nahuel. Hay que hacerlo jugar. Nahuel no tiene que jugar hoy. No tiene que jugar. No está para jugar. El 9 de talleres hoy. Es Bruno Barticciotto. Ese es el 9 de talleres hoy. Bruno Barticciotto. Porque demostró que está para jugar. Le puede faltar el gol. Pero ya lo va a encontrar. Porque cada vez que entra. Nuestra cosa distinta. Y no así Nahuel Busto. Que la gente se quedó. Con que hacer patio un tiro libre. Pero no el travesaño. Pero bueno. Te podés quedar con eso. Porque Nahuel fue el que bajó. Puso el culo. Como está mal físicamente. No lo pudo aguantar. Perdió la pelota del primer gol. Que dicho sea de paso. Benavides no sé qué hizo. Lateral al medio. Algo que te enseñan a los 5 años. En la escuelita de fútbol. Perdió todas las pelotas. Que intentó jugar. Pases cortos. Lo cerraba. A 2 metros sencillo. Estaba flojo. Porque lo tocabas. Y lo movías. Es un jugador que no está para jugar. Nahuel. No está. O de última para jugar 20 minutos. Y que de a poco. Vaya agarrando ritmo. Porque no lo tiene. El tema es que Nahuel. Y yo lo digo. Porque yo no soy hincha. Y capaz. Tengo la capacidad de decirlo. Y el hincha de talleres no. Y que me putee el hincha de talleres. Que me putee. Si así lo necesita. Y porque cree que Nahuel. Tiene que estar en una caja de cristal. A mi entender no. A mi entender. Tenés que cuidar a Barrera. Tenés que cuidar al pibe Juncos. Tenés que cuidarlo a Obando. A estos chicos que recién arrancan. No Nahuel. Nahuel ya tiene las pelotas bastante grandes. Como para que lo estén cuidando desde afuera. Es mi mirada. Es mi mirada. Y perdón si soy bastante duro. Pero creo que hay que serlo también. En este presente. Quiero que me dejen su opinión en los comentarios. De los que les dejó el partido. Esta nueva derrota de talleres. Y ya pensando. En lo que va a ser el partido ante Banffier. El próximo lunes en el Kempes. Nos vemos gente. Un gran abrazo. Y como siempre. Aguante el fútbol de Córdoba. Chau chau.